Inolvidable recuerdo, inolvidable número uno del ritmo segundero Chino Beto, Perro, LRR, el escenario Corayela, el papel tiene belleza Guana Mono, Paidor, Paidor, Chihuahua Caña Violeta, Gamarra, Vicente Ature Chau Mujerandina, baila cantar y te doy mis penas y mis dolores Mujerandina, debo bailarte, doy mis penas y mis dolores Cerro nevado, yo he caminado, solo por verte, mujerandina Cerro nevado, yo he caminado, solo por verte, mujerandina Con que me encuentro cerca de tu lado Cosa quisiera, de tu hermosura Si no, se me anularon, ay yo quisiera, de tu hermosura Venga Marchines, la flor de mi alma, con tantos sueños, salí en tu vida Marchines, la flor de mi alma, con tantos sueños, salí en tu vida ¡Feliz cumpleaños, Tenchi! ¡Feliz cumpleaños, Tenchi! ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Dónde vienen? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme ¡Feliz cumpleaños, Tenchi! 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 ¡Feliz cumpleaños, Tenchi!